Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Azal Calle y Atayu Lushoi, respuesta a las acusaciones de montaje. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Azal Calle, una de las actrices más queridas de Turquía, rompió recientemente su silencio haciendo una declaración que los medios de comunicación y los fans esperan con impaciencia. La famosa actriz declaró que algunas de las imágenes que circulan en las redes sociales y relacionadas con ella son un montaje y explicó la verdad. He aquí los detalles de esta importante declaración de Azal Calle. Esta declaración hecha por Azal Calle rompiendo su silencio creó una gran sorpresa en el mundo de las revistas. El hecho de que la famosa actriz revelara la verdad adoptando una postura clara sobre las imágenes que circulaban sobre ella atrajo la atención de espectadores y fans. Esta declaración de Azal Calle aclaró las cuestiones de las que se viene hablando desde hace mucho tiempo. La famosa actriz hizo una declaración en sus cuentas de las redes sociales, afirmando que algunas de las imágenes que circulan sobre ella son montajes y no reflejan la verdad. Azal Calle quiso informar correctamente a sus fans, subrayando que las imágenes en cuestión estaban manipuladas y carecían de fundamento. Esta declaración de Azal Calle también tuvo amplia repercusión en la prensa especializada. La clara actitud de la famosa actriz sobre las imágenes que circulaban por las redes sociales fue llevada a los titulares de periódicos y revistas y valorada por muchos columnistas. Esta declaración atrajo la atención de los medios de comunicación y los telespectadores y despertó gran interés. Esta declaración, que tuvo gran resonancia en las redes sociales, fue compartida por miles de personas y ampliamente debatida. El comportamiento sincero y claro de Azal Calle fue apreciado por sus seguidores y apoyado por muchas personas. Esta declaración de Azal Calle, que afirmaba que las imágenes en cuestión habían sido manipuladas, despertó gran curiosidad entre el público. Tras esta declaración, se produjo un gran entusiasmo entre los fans de Azal Calle. El hecho de que el famoso actor adoptara una postura clara contra las imágenes infundadas que circulaban sobre él alegró a sus fans y reforzó su confianza. La sincera declaración de Azal Calle le hizo ascender a una posición aún más respetada a los ojos de espectadores y fans. Como resultado, la declaración de Azal Calle sobre las imágenes infundadas que circulan creó una gran sorpresa en el mundo de las revistas. La clara postura del famoso actor contra las imágenes manipuladas se ha ganado la confianza de espectadores y fans. Las sinceras declaraciones de Azal Calle atrajeron la atención de los medios de comunicación y los telespectadores y parece que se hablará de este asunto durante mucho tiempo. Se esperan con impaciencia los acontecimientos futuros. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para conocer las últimas noticias permanezcan sintonizados para acceder al instante. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Gracias. 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 Gracias.